Mi siguiente invitado es a Oriel Ortega, el comisionado Oriel Ortega, el director general de Senafront. Y bueno, hoy, Oriel, bienvenido a Next Noticias. Le ha tocado, y yo creo que de forma inédita, trabajar tanto en el área oriental como en el área occidental. Bienvenido a Next Noticias. Y muy buenos días, Fernando, y una vez más, siempre agradeciéndole a este prestigioso medio que nos da la oportunidad al Servicio Nacional de Fronteras, en este caso el día de hoy, de informarle a la ciudadanía y a la opinión pública qué está haciendo el gobierno nacional, qué estamos haciendo, liderizado por el señor presidente y articulado con el señor ministro de Seguridad, que es el secretario técnico de la Operación Patria, que es la fuerza de tarea que está encaminada en subsanar o alivianar las necesidades y los embates que está sufriendo la gente por estas inclemencias del tiempo y el desastre natural de los huracanes ETA y, en este momento, IOTA. Bueno, que les ha tocado, obviamente, el trabajo de ETA fue, pues, con mi nieve, felicitable, un trabajo excelente, porque le tocó el que fue la peor tormenta tropical, bueno, de los últimos 15 años. Pero este añadido de IOTA es que no solamente afectó Bocas del Toro y Chiriquí, sino también Darien. ¿Cómo hicieron para estar, bueno, aquí y ahora, en los dos puntos que le toca a Senafrón, pues, llevar a cabo los trabajos de este, tanto de vigilancia como de ayuda? Sí, un desafío, la verdad, que grande, pero nosotros, siempre en los sistemas nuestros de planificación, precisamente desde finales de este mes de agosto, estuvimos trabajando en el Plan Nacional de Emergencias, que posteriormente, en una reunión, precisamente con los ministros que están conformando hoy en día la Operación Patria, el señor presidente, el 6 de septiembre, hace una reunión con todos estos ministros, son los mismos que están en este momento y todas las instituciones del gobierno y la fuerza pública, el SINAPRO, levantamos un documento, se firma, y este ha sido el documento de piedra angular para recibir esta situación de catástrofe que ya lo teníamos evidenciado. Dentro de este plan, todos teníamos instrucciones específicas de reaccionar en cuanto a una situación. En este caso, el Servicio Nacional de Fronteras, teníamos misiones, tanto en la frontera occidental, que es con Costa Rica, y en la frontera oriental, porque sabemos que los meses de octubre y noviembre son muy críticos en cuanto a esta actividad de huracanes y mal tiempo en el área del Caribe y Centroamérica, y precisamente trabajamos en un plan robusto, en un plan integrado, sincronizado con todas las instituciones que ustedes ven hoy en día, que están trabajando de la mano con las comunidades y tratando de llevar adelante y subsanar todo lo que está sucediendo en este momento. Hace un momento el doctor José Luis Moreno decía, el gran problema de estos huracanes también, o uno de los añadidos es que a las personas hay que meterlas en albergues, y ahí se rompe obviamente todo lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas y un montón de medidas paliativas contra el COVID. Sí, en este sentido, pues, hemos hecho un trabajo muy quirúrgico, precisamente. Estábamos combatiendo la pandemia y nos sale ahora este nuevo reto que es los dos huracanes con los cuales estábamos en este momento enfrentando. Con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, precisamente esa fue la primera acción del movimiento de todos los albergados, en el caso de nosotros en el área de Barú, nosotros teníamos en los primeros días 11 albergues, en este momento estamos por alrededor de 8 y posiblemente 7 el día de mañana, y precisamente hisopamos rápidamente a todas las personas que llegaban a los albergues, tuvimos menos de 20 casos y alistamos de inmediato un albergue especial para estas personas, nosotros también nos hisopamos, tuvimos el segundo día de combate contra este desastre, 300 unidades nuestras que se hisoparon, gracias a Dios las unidades han tenido un buen sistema de control y disciplina de la bioseguridad y todos salieron negativos, perdón, y de igual manera cada 48 horas con la ayuda de la Caja del Seguro Social le estamos haciendo hisopados a todas las unidades que están empeñadas en este esfuerzo, inclusive nosotros también llevamos tres en lo que va de la situación de desastre porque nos estamos moviendo a todas las áreas que son de jurisdicción del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. ¿Cuántas personas están en albergues tanto en el área oriental como en el área occidental? En el área oriental en este momento no tenemos albergue como tal porque solamente tuvieron afectaciones las personas en daños materiales y daños agrícolas, sin embargo en la frontera con Costa Rica que es allá en Chiriquí tenemos en este momento 3.995 personas afectadas, evacuamos 1.100 y en este momento tenemos en albergues alrededor de 2.933 personas en el área occidental. Con 30 albergues a la fecha, al cierre de esta mañana, que todas las mañanas recibimos una orientación de actualización de la situación en el Centro de Operaciones Nacional de la Policía de Ancón. Ahí están los ministros, el ministro de gobierno, la ministra de gobierno, el ministro de seguridad y cada institución da su reporte. Y al cierre de hoy, este es el número que tenemos, 2.936 personas albergadas en la frontera occidental. En la frontera oriental no tuvimos esa situación porque las aguas en la frontera oriental corren en áreas planas. Eso ha sido para nosotros una ventaja. Sin embargo, en las tierras altas, en el occidente, las aguas corren de la cordillera hacia abajo, por eso es que vienen las aguas muy rápidas. Acá solamente se van elevando los ríos que chocan, los ríos que desembocan en el Pacífico, pero golpean con la marea cuando va subiendo, que fue lo que pasó el día domingo. La marea iba subiendo en la tarde y los ríos iban bajando por las lluvias. Entonces, el nivel va subiendo progresivamente, pero no abruptamente, que sería creo que la palabra indicada para la explicación. Listo. Don Oriel, pues ya la situación obviamente vuelve a cierta normalidad, sobre todo en el área de tierras altas. ¿Cuál va a ser el trabajo de Senafrón ahora en la medida no de rescate, sino de reconstrucción? Sí, así es. En la fase, en este momento ya del huracán ETA, ya prácticamente estamos en la fase de recuperación y con el área occidental. La fase de recuperación para pasar posteriormente a la fase de rehabilitación y ya después de que todo quede en calma. Con el huracán Iota, ahora en el Darien, sí mantenemos en este momento la fase de respuesta y la fase de censar a todas las personas afectadas, los daños materiales y los daños agrícolas causados por la naturaleza. Y de ahí lo que sigue es la estabilización y nuevamente volver a la calma. Nosotros seguimos trabajando, tenemos empeñadas en ambas situaciones, occidental y oriental, 1.271 unidades y no debemos pasar por alto. Ahora nosotros tenemos la jurisdicción de la Brigada Panamá Este, que es todo el área de Chepo. Y de allí, recuerden que tenemos la represa del Bayano, que es un punto vital para nosotros y de mucha importancia. En este momento el embalse se mantiene aproximadamente en 57.184 del nivel de agua y el nivel máximo es 62.01. Así que mantenemos ese control directo con la empresa y la ingeniera Smith, que es nuestro punto de contacto en el centro de operaciones de emergencia que tenemos allí en el área de Chepo. Y estamos pendientes. El Servicio Nacional de Fronteras cumple este viernes 12 años, 12 años de aniversario y qué más, pues, celebrarlo, pero celebrarlo ayudando a la gente, ayudando a los panameños. Es la mejor manera, el mejor regalo que nos han dado, servirle al pueblo. Así es, así que felicidades a Oriol Ortega, director general de Senafrón y al resto de los miembros de este Servicio Nacional de Frontera, los héroes del pueblo. Dios y patria. Así es.